Y este es tu grupo Esto del amor es algo cruel Solo lloré y me dejé callar, yo olvidé y no me fue bien Esto del amor, qué estupidez Y yo esperé tarde, ya me busqué y no me puedes querer Ya fue demasiado, ya tuve cuidado Ya fue suficiente perder y perder Mi alma en pedazos se está marchitando Ya fue suficiente Ay, ya no te recorreré Si el amor se fue, yo lo acepto Te amaré sin ningún momento Que te llaméste en tus sueños Esto es la gran música Y ya no te recorreré Esto del amor es algo cruel Solo lloré y me dejé callar, yo olvidé y no me fue bien Esto del amor, qué estupidez Y yo esperé tarde, ya me busqué y no me puedes querer Ya fue demasiado, ya tuve cuidado Ya fue suficiente perder y perder Mi alma en pedazos se está marchitando Mi alma en pedazos se está marchitando Mi alma en pedazos Estupendo en pedazos se está marchitando